Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Sony enfoca a Playstation 5 a la retrocompatibilidad. Las últimas noticias sobre las características de la futura consola Playstation 5 van en torno a la retrocompatibilidad, una de las funcionalidades que los aficionados más veces le han pedido a Sony para sus consolas. Ahora tenemos nuevas noticias que apuntan directamente en esa dirección, y es que la compañía Sony ha registrado otra nueva patente sobre la retrocompatibilidad. En esta ocasión se trata de un nuevo sistema que trataría de emular un canal de transferencia de datos desde un sistema más antiguo, o sea, desde una consola de anterior generación, una forma de poder hacer funcionar juegos de, por ejemplo, Playstation 4 en la nueva consola Playstation 5. Sony ha visto lo bien que ha sido aceptado el tema de la retrocompatibilidad en la consola Xbox One de Microsoft, y ve que se tiene que poner las pilas en este aspecto para la nueva consola. Además de, como comenté en una audición anterior, esto le vale para que la nueva consola sea de salida compatible con los juegos de Playstation 4 y Playstation VR que tiene actualmente, dándole a la nueva consola un catálogo muy grande de juegos nada más salir al mercado. Así que, como vemos, esto empieza a ponerse interesante. Cada día tenemos noticias más serias al respecto y parece que se van confirmando otras noticias sobre las características de la nueva consola. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.